Prosperidad Social abrirá convocatoria para que los hogares en pobreza extrema, es decir, aquellos que actualmente no están inscritos en el programa Familias en Acción, pero fueron atendidos por la estrategia Red Unidos, se conviertan en los nuevos beneficiarios de la iniciativa. Porque queremos informarle a la ciudadanía que es una base de datos que ya está diseñada, o sea, ya está establecida, son personas que ya están escogidas dentro del municipio y que fueron escogidas en su momento, como te había indicado inicialmente, por la estrategia de Red Unidos. Entonces, la invitación formal es que si tenemos dudas, pues verifiquemos a través de las bases de datos, de los listados que ya fueron publicados a través de la página de la Alcaldía Municipal, o en su efecto, en las oficinas de Familias en Acción ya tenemos publicado el listado de los potenciales beneficiarios. Giovanni Rodríguez, coordinador de este programa en Barranca Bermeca, especificó cuáles son los requisitos que deben cumplir los futuros beneficiarios. Uno, inicialmente hay que entender que esta convocatoria son únicas y exclusivamente para esas personas que están ya preestablecidas en la base de datos, ¿sí? Y dos, llevar los documentos, requisitos normales que siempre nosotros presentamos, fotocopia de la cédula, fotocopia de los registros civiles, donde acrediten el parentesco, fotocopia de la tarjeta de identidad para aquellos niños y niñas y adolescentes mayores de siete años. Esta convocatoria será desde este miércoles 8 hasta el próximo 22 de mayo. Básicamente lo que da el programa en estos momentos es que son incentivos en el tema de salud y en el tema de educación. Entonces, aquellas familias que salgan beneficiadas en esta base de datos y que su preregistro quede validado, pues van a tener la oportunidad de pertenecer al programa de Familias en Acción y recibir los incentivos que el programa otorga. 421 nuevas familias serán las beneficiarias, de acuerdo a un anuncio hecho por el programa nacional a través de Prosperidad Social.